Bueno, hoy el día internacional de conservación del suelo y bueno, estamos acá a sede a pedido de la Secretaría de Agricultura y Ganadería para hacer una conexión en toda la provincia, ya que la provincia a través de su Ministerio de Agricultura y Ganadería promueve la conservación del suelo, de hecho ha creado consorcio regional de conservación del suelo y hay consejos regional de conservación del suelo de la cual nosotros participamos. Con muy buen tino la provincia trabaja sobre esta cuestión que tiene que ver con el cuidado de los suelos, que es el capital básico que tenemos los agricultores y ganaderos. Bueno, hace algunos años atrás el productor miraba costos y rindes, hoy ya mira un poco más. Sí, hoy uno tiene que hacer una perspectiva de mediano a largo plazo, generalmente uno cuando mide costos rindes está mirando un corto plazo y bueno, la degradación del suelo si no trabajamos para que eso no ocurra va en detrimento de los rendimientos o utilidades futuras, ¿no es cierto? Siempre tenemos que tomar conciencia como agricultor o ganadero, después de todos modos el ganadero siempre termina siendo un agricultor porque hace pasto para su hacienda, exactamente. Nuestros rindes van a estar mejores o van a estar por encima del promedio en la medida que hagamos prácticas relacionadas con la conservación del suelo. ¿Para el productor significa más costos o no se toma como costos sino como una inversión? Yo te diría que hace más inversión pero tiene su retorno, o sea es una práctica que bueno, está bien cuando uno arma o en la previa el plan de siembra genera un incremento de erogaciones, ¿no? Pero hay que verlo como una inversión, eso a la larga, en el corto y mediano plazo, eso te retribuye. A veces lo que nos cuesta a nosotros, me incluyo, es la evidencia, es decir, bueno, eso es una previa, yo tengo que tener la evidencia, ¿cómo lo comprobar? A lo mejor lo voy a comprobar a los dos o tres años que yo empecé una práctica, ¿no es cierto? Una vez que vos empezás esa práctica te empezás a dar cuenta que obtenés beneficios.